bueno, esto del conflicto provocado permanentemente como una estrategia revolucionaria de parte del PICNT y el Frente Amplio es realmente lamentable es lamentable, claro, no tienen argumentos tampoco en otro sentido dado que en épocas de Frente Amplio había mucho argumento en aquella oposición para decir bueno, se están robando ANCAP ANCAP se funde, se fundió ¿por qué? ¿Gasallago? ¿qué pasó? se gastaron 223 millones de dólares y no surgió nada de ahí todo aire se fundió Pluna la plata del Fondes, ¿qué pasó? dándole plata a empresas que fundían en vidrio, por ejemplo la plata que se gastaba, los negociados que habían en salud pública bueno, había de todo, ¿no? para decir porque realmente se estaban robando el país el remate trucho de Pluna pero ahora no tienen esos argumentos vos escuchás que están hablando se están robando esta empresa se están robando esta otra se está desfinanciando esta no, en ese sentido este gobierno trabajó muchísimo mejor ordenó la casa no es un gobierno malandra no es un gobierno mafioso no es un gobierno que se está robando la casa en ese sentido no supo actuar estratégicamente siempre digo desde el punto de vista institucional no tuvo las riendas del asunto no ejerció autoridad en ese sentido pero del punto de vista económico financiero organizó la casa y en momentos muy complicados porque en pandemia dos años guerra en el mundo invasión de Rusia a Ucrania retracción de los mercados recesión inflación en Estados Unidos como nunca hubo inflación en Europa Argentina en una situación desastrosa atraso cambiario que perjudica mucho a la industria nacional que perdió competitividad bueno y con todos los desastres que ya vimos con un régimen también espantoso como el de las 6 horas en la fábrica nacional de cerveza para que se les pague 8 y atraso cambiario por otro lado cargas impositivas mala infraestructura bueno es un combo perfecto para que no funcionen esas empresas no tengan las rentabilidades que esperan tener y las empresas están para ganar no para hacer beneficencia y en qué cabeza cabe tener un régimen de pago de 6 horas a los trabajadores de pagarles 8 horas perdón para que trabajen 6 pagar 8 horas para que trabajen 6 y a su vez había problemas de presentismo igual faltaban ¿qué resultado puedes tener? bueno y en este caso ahora este hecho aberrante Abdala criticó la represión policial contra pesqueros claro y la senadora Bianchi replicó dice este señor no tiene integridad moral para abrir juicios de valor ante hechos conflictivos esto lo criticó la senadora del partido nacional el presidente del PICNT Marcelo Abdala criticó el enfrentamiento entre policías y trabajadores del sindicato pesquero que ocurrió este miércoles urgente me trasladé al ministerio de trabajo y seguridad social para informarme de un hecho aberrante escribió el dirigente sindical en X ante una movilización pacífica del ZUMMA sindicato único de trabajadores del mar y afines autos de la policía rotos atacaron con cascotes con piedras con botellas un tipo todo desnudo enfrentando a la policía lo encontraron llenos de droga los autos policiales pero los vidrios rotos bueno todo un desastre y este tipo dice que hubo una manifestación pacífica del sindicato único de trabajadores del mar y afines que la policía reprimió y lastimó a Sergio Somaruga pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de canal 4 me muestra que también lo lastimaron reza la publicación de Abdala y un camarógrafo de canal 4 sabremos quién es todo así todo es vago y un camarógrafo de canal 4 me dijo que también lo lastimaron y vos sabés que un camarógrafo de canal 4 también lo lastimaron me dijo me parece la típica argucia de barrio del botija bandido pillo que dice sí pero sabés lo que pasa mamá también y a fulano también lo persiguieron por eso yo tuve que salir corriendo y tiré unas piedras porque es un desastre esto la cuenta oficial del PICNT en X mostró su rechazo total a la represión seguro siempre la imagen de represión gobierno represor con una policía que reprime mentira estaban todos acordonados los policías no quieren tener lío van simplemente a cumplir con su función policial los autos de policía rotos llenos de vidrios los retrovisores rotos abollada la chapa de los coches cantidad de piedras y cascotes tirados por todos lados agresión a la policía permanentemente buscando una víctima y la victimizan igual rechazo total dice y la central sindical también difundió un comunicado en el que recalca que la manifestación pacífica es un derecho fundamental que está protegido por la constitución ahora le sirve a ustedes la constitución pero la quieren tirar abajo de la constitución la están patoteando violentando tremenda violencia están ejerciendo ustedes los del PICNT con este plebiscito sí aberrante inconstitucional atentado de lesa nación contra la propiedad privada que es un derecho inviolable contra la actividad financiera que es el epicentro del desarrollo económico de un país contra la actividad financiera legítima que hace más de 22 años que trabaja perfectamente bien en el país con el aval del Banco Central del Uruguay a través de una ley de seguridad social y si hay algún cambio que hacerle al régimen de la seguridad social lo tienen que hacer por ley porque es materia privativa de la ley una reforma de la seguridad social no admite referéndum pero van por la vía oblicua haciendo el dribbling haciendo la moña como diría un catedrático para atacar la constitución de la república son realmente delincuentes ah sí ahí cuando le sirve la constitución enseguida la violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas sí claro porque ustedes son muy democráticos son tan democráticos se les va a terminar la look con ustedes todo se va a terminar con ustedes cuando vengan al gobierno nuevo todo va a estar prohibido y te repito va a estar prohibida la actividad financiera privada la actividad financiera legítima la propiedad privada y van a robar veintidós mil seiscientos millones de dólares y de alguna manera lo van a hacer si no sale por el lado del plebiscito lo harán a través de una ley buscarán la manera es porque se van a querer seguir con ese tema recuérdenlo están trabajando las hordas revolucionarias organizando el conflicto permanentemente en eso que Laclos llamaba la performatividad de la tarea revolucionaria que yo no sé si existe en el castellano pusieron performatividad performar como en vez de formar estar en tránsito de formación permanente de un sujeto revolucionario que está todo el tiempo haciéndose a sí mismo que es algo dinámico que no es una cosa estática te meten todo ese verso toda esa semántica para hablarte de ir creando activistas militantes de la revolución que va creando conflicto 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 para desmaterializar prácticamente para pulverizar un racional técnico y científico estado de derecho un estado constitucional de derecho con todas las reglas del juego perfectamente establecidas que nos brinden seguridad jurídica en nuestras libertades son terroristas contra la constitución y tienen el empacho tienen el tupé se diría antes tienen el descaro de reclamar derechos constitucionales cuando están violando derechos por todos lados derechos de otros trabajadores derechos de los funcionarios públicos derechos de todos nosotros derechos de la propia policía que está siendo agredida hay atentado ante la autoridad pública hay desacato ante la autoridad pública hay delito ahí pero como ya está tan naturalizada la violencia en Uruguay van subiendo los los grados de tolerancia a la violencia bueno lamentablemente estos impertinentes e impresentables personajes siguen haciendo actividad política profesional porque ganan mucho dinero ¿qué te parece? está complicado el país seguimos adelante ¿qué te parece?